Música Hola chicos que tal como están El día de hoy vamos a aprender una nueva canción de Buda Lion La canción se llama Mova Long Y nada, espero les guste y comencemos Bueno, para empezar vamos a poner el capo en el séptimo traste ¿Si? Ya La parte de la introducción La introducción lleva el acorde de Sol Mayor Y el punteo ¿Si? El punteo, vamos a hacer un Un hammer Un hammer on en el cuarto traste Al aire Y segundo ¿Si? Tercero, al aire Y un pull on Pull pull off Claro, un pull off De la cuarta, segunda y al aire ¿Si? A ver ¿Si? De nuevo Y lo mismo se hace con la quinta Y la cuarta ¿Si? Y quedaría algo así Bueno, ahora pasamos a la parte de la estrofa En la estrofa vamos a utilizar los acordes de Sol Do 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 en esta posición Mi Do Sol ¿Si? Y sería algo así исс Do Do y 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 bueno, ahora vamos a pasar a la parte del coro, en el coro utilizamos las notas de Do, Sol, Re, Re, Re en esta posición, si? con el bajo en la sexta cuerda, segundo otra C, y Mi, si? nunca levantemos estos dos dedos de aquí, vale? y quedaría algo así y 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 bueno ahora en la parte final de la canción utilizamos la nota de Do, Sol y Re si al terminar el coro hacemos la nota de Do y esto es mientras hace punteo el violín y la primera guitarra así y 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 bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse para ver más tutoriales y no olviden también comentar qué canciones les gustaría que hiciera un tutorial, ¿no? Y bueno, nos vemos.